Solo Veracruz es bello, ya lo dijo el Santo Papa Mayo del 96, le destrozaron el alma Amigo, Sergio Velázquez, no sorprendió la desgracia Fue en Martínez de la Torre, esa no era Cruzano Su mujer y su bebita se le fueron de las manos Con ella se fue su vida, tenía el alma hecho a pedazos Se fue a perder a la sierra, iba a trabajar sembrando Un pariente era el patrón, dedicado al contrabando Sergio buscaba a la gente, para seguir trabajando Un día decidió volver a Martínez de la Torre Formó una nueva familia, que lo llenó de ilusiones Por un vicio que tenía, tomó malas decisiones Su madrecita rezaba y al mismo Dios le pedía Que Sergio dejara el vicio, que tanto lo consumía Él se enterró varios meses, sintiendo que se moría Hoy radica en Houston, Texas, trabaja para sí mismo El compa Jorge Benítez, el de Sergio un buen amigo Tiene buenas amistades, pues no tienen enemigos Adiós rancho, la pitaya, padres queridos también Si Dios me presta licencia, pronto los volveré a ver Hermoso Puerto Jarocho, tierra que me vio nacer Amor Amor Gracias por ver el video.